Muy buenas, en el vídeo anterior, el prólogo, Poirot no logra descubrir a un experto ladrón que ha robado la pitillera de una joven que vuelve a su hogar en Londres. También conoce al que será su futuro socio, Arthur Hastings. Seguimos con el capítulo 1 de Agatha Christie Hércules Poirot de Long Gone Case. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Capítulo 1 La Gala Creo que nunca dejaré de sentir asombro al ver semejantes obras tan de cerca. Esperemos que no. Cuatro de la Magdalena Penitente. Vale, hay que encontrar cuatro descubrimientos. La boca. El contraste entre el intenso y vibrante rojo de su cabello y la suavidad de sus labios le da una apariencia muy femenina y tierna. Los ojos. La nariz. El ojo derecho. Bueno, su ojo izquierdo. Sus lustrosos ojos fijan la atención en algo a lo lejos. El pelo. La mejilla. La tez más perfecta que se pueda ver. El arco no. El arco no. Caballero. ¿Qué piensas de esta obra concreta? Puede ser. Para un profano quizá. Me temo que es una absoluta falsificación. No. Trabajo tan elocuente y delicado. Inobservado. Pero eso no lo convierte en auténtico. Sabe, hasta Miguel Ángel mismo falsificó obras de arte al comienzo de su carrera. Veamos si puede detectar el signo característico de una falsificación. Vale, nos está enseñando a distinguir entre una obra real o una obra falsa y una obra real. Supongo que esto nos servirá para más adelante. Esto es otro pequeño tutorial. Tranquilado en el turbante. Tranquilado en el vestido. Falta una. El rostro de la joven Mademoiselle está impoluto. El craquelado de todo el cuadro es inconsistente. Es una señal de una imitación barata. Impresionante, detective. Un envejecimiento poco convincente es una de las señales más comunes de una falsificación. Ya sea en el craquelado, en el olor de sustancias químicas usadas para envejecer el cuadro artificialmente, o en pigmentos que no se han apagado con los años. A veces es algo tan sencillo como que los materiales empleados no existían en la época del cuadro. Los patronos estaban bastante emocionados por su llegada. Pero yo no tardé mucho en identificar sus defectos. Usted también es toda una detective, Mademoiselle Warbeck. Por favor, llámeme Evelyn. Si hay una cosa que he aprendido en el breve tiempo que he pasado aquí con este detective, es que las formalidades y la cortesía son esenciales. Son una piedra angular de la civilización moderna y deben mantenerse. A esta ciudad no le vendría mal más caballeros como usted. Ahora que hemos establecido las normas de etiqueta, finalizamos los preparativos. Esperaba que dijera eso. Hay que asegurar la zona de la exposición. Me haría el favor de cerrar con llave las puertas restantes. Yo cerraré la puerta del ala oeste cuando termine lo que tengo que hacer allí. Y por favor, ate también esta cinta alrededor de las manillas de la puerta principal. La dejaré fuera. Vale, a ver. Tenemos la llave maestra que nos dará acceso a cualquier parte del museo. Tierra con llave en la sala de restauración. Todavía tenemos aquí el caso de la pitillera. Claro, es que no está resuelto. Yo creo que no lo hemos resuelto porque el ladrón de la pitillera va a ser el mismo ladrón que el cuadro. Y el caso de la pitillera lo vamos a resolver al final. Cuadro de la Magdalena penitente. Detective Poirot, ¿alguna vez ha visto algo tan hermoso? Monsieur Hastings, todo tiene belleza. Es solo la percepción del individuo lo que define su grado. Sí, supongo que tienes razón. Sí, estoy. Claro que la tengo. Mademoiselle Warbeck me pidió que colocase una cinta sobre la puerta de la sala de exposición principal antes de la gran presentación. Cuando haya hecho eso, la sala de restauración quedará cerrada con llave y nuestro trabajo habrá terminado. Al menos por el momento. Una cinta. Falta un cuadro. Ah. Esta puerta ya va a la sala de restauración. Oh. Tendré que usar la llave, supongo. Quizá la llave maestra tenga alguna utilidad. La señorita Warbeck le pidió que lo dejase bonito. Una tarea debe completarse del modo que se solicita. La simetría es la clave. Ya está. ¿De dónde ha sacado la cinta? Eso no lo sé. En el inventario no estaba. Oh, sí. Entiendo. Entiendo. Ahora todo está listo para la llegada de los invitados. ¿Cuenta usted con la lista de invitados? Me temo que no. Normalmente resultaría un elemento crucial de mis preparativos. De hecho, me perturba que hay algo para lo que no he tenido tiempo de prepararme. ¿Desea que busque a la señorita Warbeck? Quizá aún quede algo de tiempo para comprobar la lista. Mire, ahí está la señorita Farquaad. Con la señorita Babanina. Parece que se han hecho amigas desde tras el incidente del barco. Ya verás cómo va a ser. Una de las dos va a ser la ladrona. Interesante. ¿O las dos? ¿En qué sentido? Mera especulación, monsieur. Nada más. Su cabeza siempre está pensando en mil cosas. ¿Quién es esa? No tengo ni idea. Pero sin duda va a traer muchas miradas con un vestido tan cautivador. Estoy muy de acuerdo. ¿Y quién es ese caballero tan elegante? Mon dieu. Mon dieu. A ver quién es. A ver quién es. Espera un minuto. Pacarilla Demir. Un momento. Ese no es par diez. ¡Puero, granuja! Discúlpeme. ¿Dónde están mis modales? Detective Puero. Detective Puero. Pacarilla Demir. No sé si lo... Puede que sea uno de los personajes que conocimos en el juego anterior. No sé si es que no me acuerdo. No me extrañaría. Pero bueno, monsieur Demir. Llámeme es simplemente por... Al fin y al cabo, somos viejos amigos. Salvó a mi familia cuando estaba al borde de la ruina. Desenmascaró un complot criminal. Y aún tiene la modestia de no corregir a un botarate como yo. Exactamente. Este es uno de los personajes del primer juego. Lo pasé que no me acordaba de nada. Permita que me presente. Cielo santo, he perdido totalmente los modales ante la sorpresa y la emoción. Perdóneme, monsieur Demir. Este es el monsieur Arthur Hastings. ¿Ahora tiene un compañero? Pues cualquier amigo de Poirot es sin duda amigo mío. Monsieur Hastings ha tenido la cortesía de mostrarme lo que tiene que ofrecer Londres. Ha sido un guía más que solvente. Envidia. Es extremadamente inusual ver a Poirot hacer cumplidos de esa forma. ¿Y usted a qué se dedica, señor Demir? Era médico del ejército. Pero ahora, monsieur Demir trabaja para... Con... Perdón. Con su hermano, realizando honorabilísimas obras de caridad por toda Londres. ¿Tengo que decir más? ¿Pueden reunirse todos para sacar una fotografía, por favor? Hágame el favor de juntarse un poco más. No me diga que vamos a salir en el periódico. ¿Tiene algún problema con eso? No. No, para nada. Es solo que quiero que la cámara se ha queminado bueno. Vale. Si están todos listos... Dígame, Poirot, ¿qué diantres está haciendo usted aquí? Me han ordenado asegurar el traslado de la obra principal de la exposición. La Magdalena Penitente. Messie Hastings, aquí presente, viaja conmigo para cubrir cualquier requisito administrativo o del seguro. ¿Proteger cuadros? Eso es muy poca cosa para el gran Hércules Poirot, ¿no? Sobre todo, tener que protegerlo de esta gente. Quizás sería tan amable de presentarnos. ¿Dónde está la gracia en eso? Tendrá que poner a funcionar sus... ¿Cómo la llamaba? ¿Se refiere a mis pequeñas... Sus pequeñas células grises. Eso es. He inventado un pequeño juego. Consiste en encontrar un cuadro que coincida con cada uno de los invitados. Al menos los que conozco. Me pregunto, Poirot, si será capaz de determinar qué cuadro coincide con cada huésped. Puedo darle algo de información, pero el resto tendrá que averiguarlo usted. Vale, pues podemos preguntar sobre cada uno de los invitados. Él los ha llamado huésped, pero huésped más bien invitados. Vale, hábleme de la mujer con el vestido dorado. La señorita Irene Kortsmith. Yo estaría muy pendiente de ella con la escena artística futura. Nació y se crió en un entorno bastante opulento. Pero le dio la espalda a sus padres en la adolescencia para iniciar una nueva vida en Londres como artista. Vale, ya conocemos a Mademoiselle Farquan. Es una joven francamente agradable. Ah, ¿sí? ¿Está usted interesado? Solo hacía un comentario sobre su naturaleza. Sin nada impropio, se lo aseguro. Hábleme del obispo. ¿Obispo? ¿Qué obispo? Ah, ese es nuevo. O, como se supone que debemos llamarlo todos, el honorable reverendo Horas Monjoy. Monjoy. Es un hombre del clero. ¿Qué más se puede decir? Si quiere usted ahorrarse sermones innecesarios, le recomiendo que no admita nada que pueda considerarse ni remotamente pecaminoso. Hábleme de ese caballero de aspecto refinado. Ah, Mortimer Eilsworth. Si no ha oído hablar de él, yo me familiarizaría con ese nombre. Se educó en Eton y Cambridge. Siguió los pasos de su padre en la política. Y ya los ha sobrepasado. Hábleme de la pareja. Johan Christiansen y su glamurosa esposa, Betty Allen. Betty Allen es actriz. La misma. Ah, no. Dice, Betty Allen, la actriz, o sea, es conocida. La misma. Lleva unos años aquí en Londres. Aunque ella sigue tratando de disimular su judicia ante la sociedad británica. Incluso con los papeles que está haciendo últimamente en el teatro. ¿No se puso el apellido de él al casarse? Allen es su apellido de soltera, pero también su nombre artístico. Es mucho más conciso que Christiansen. ¿Y en qué trabaja él? Es socio de un banco privado de Londres. Me ha contado muchas veces lo que hace exactamente, y todas ellas las lo he olvidado. Sin duda, ya conocerá a nuestra anfletiona. Evelyn Warbeck. Ya nos la han presentado. Es muy agradable. Si bien parece un tanto nerviosa por la exposición de hoy. Y ya están todos. Bueno, y está el señor Hastings aquí presentado. Estoy seguro de que nos iremos conociendo mejor. Y nuestra mujer misteriosa... Anastasia Bavanina. Nos conocimos brevemente atravesando el canal. Hay que ver, Poirot. Ya le tiene echado el ojo a una dama, ¿eh? Monsieur Demir. ¿Tengo que recordarle por qué estoy aquí? No. No, no es necesario. Sé que está usted centrado en su trabajo. Veamos lo que puede hacer entonces, y vuelva a verme cuando sepa lo suficiente de los invitados como para... Aquí lo llame invitados otra vez. Aquí sí que lo llame invitados. Cuando sepa lo suficiente de los invitados como para resolver mi pequeño misterio. Vale, pues entonces tenemos que asociar un cuadro de la exposición a cada uno de los invitados. Lo que no sé es si tengo que empezar a hablar con todo el mundo para conocerlos más. Yo no he hecho esto. Estoy muy consciente de dónde estamos. Solo quiero asegurarme de que salgo con el mejor aspecto posible en la fotografía. Y me llaman a mí dramática. Vale, solo al acercarme se ha activado eso. Tenemos la abejita obrera. El buen samaritano. Este es nuestro amigo. El buen samaritano es... Zakaria Demir. Vale, podemos hablar con él. ¿Qué ha pensado sobre mi pequeño misterio? Vale, a él... Él no sale. ¿Por qué? Betty Warbeck, Cristasen, él no sale. Ah, pues mira, me he equivocado. Porque él nos ha dicho que lo que está haciendo son obras de calidad con su hermano. Entonces lo lógico sería que... Este que se llama el buen samaritano, fuera él, si está haciendo siempre obras de calidad. ¿Qué más libros tenemos? ¿Qué más cuadros tenemos por aquí? Ah, es verdad. ¿Puedo girarlo? A ver, ¿puedo girar la pantalla? Sí. Buena de arco. ¿Puedo entrar? Ah, no puedo entrar en el museo. El ala oeste del museo no puedo entrar. Aquí tengo otro cuadro. Narciso. Narciso, por lo que acabo de escuchar, podría ser... ¿Dónde está? Fuera, déjame pasar. Podría ser este. Christian Sen. Por lo que nos acaba de decir de siempre quiero salir bien en las fotos. Vale, lo que creo es que tenemos que hablar con todo el mundo antes. Quizá ahora no sea el momento de molestarlo, pues mira. No quiere hablar con nosotros. Mortimer Iceworth. Increíble, ¿verdad? Y pensar que estamos todos ubicados en este pequeño planeta, girando alrededor de una estrella inabarcable. Pensar en todo el sufrimiento. Doy lo que puedo a la caridad. Ah, este va a ser el... El samaritano. Doy lo que puedo a la caridad. Pero lo que este país necesita es alguien dispuesto a poner los pobres por delante. Este va a ser el buen samaritano. Creo que voy a ir uno por uno, porque es que si no, me voy a olvidar de ello. A ver. Mortimer... Lo voy a asociar con el cuadro del buen samaritano. ¿Dónde está? Aquí. ¿En qué cuadro se ha asociado a Iceworth? No me salen los cuadros. No me salen los cuadros porque tendré que mirarlos primero. Tendré que... ¿Has pensado solo en mi pequeño misterio? Creo que antes habrá que examinar cada cuadro. No, no. Te cuadro nada. Este tampoco. Oh. Juana de Arco. Lo tenía todo en contra. Pero guió al ejército predominantemente masculino de su país. Todo parece ir como la seda. Ha hecho usted un trabajo impecable. Todo salvo el obispo y los demás patronos intratables. Estaba claro que no les parecería bien. Los hombres de cierta edad no están acostumbrados a la idea del cambio. Pero esta vez no se han salido con la suya. Y gracias a mi exposición, este lugar al fin tendrá una muestra de la que estará orgulloso y con la calidad que el museo merece. Mademoiselle Kurt Smythe cree que su próxima exposición cambiará la perspectiva de los patronos y del público. Me da la sensación de que disfruta de los elogios de ser el centro de atención. Vale. Detective Poirot. Detective Poirot. Poirot. Le veo mucho más feliz ahora que está en tierra firme. Hubo un momento en el que llegué a pensar que este condenado mar iba a acabar conmigo. Bueno, yo me alegro de que no fuera así. Y yo, claro. Por favor, no dejen que les interrumpa. Madame. Adiós. Vale. Juana de Arco. No sé con quién la puedo asociar. Narciso. Es evidente que el protagonista tiene una imagen demasiado inflada de su propia importancia. Hermoso, ¿verdad? No como las majaderías modernas que la señorita Warbeck insiste en traer al museo. El señor no verá con buenos ojos sus elecciones. No me irá a que sus elecciones artísticas afectan a sus posibilidades de acabar bien en la otra vida. Esperemos que no, por su propio bien. Yo creo que Narciso... Va a ser el... El... Ya sé. A ver si salen ahora los cuadros. Ahora sí sale. Narciso. Mesichristia Sen es Narciso. ¿Por qué sería como esta obra concreta? ¿Por qué es vanidosa? Así es. Aunque no debería sorprenderme. ¿Alguien más? No. Eh... ¿Cuál es el que dije? ¿Illsworth? No. Narciso no. Tengo que mirar el cuadro primero. A ver. Ah. Un hermoso cuadro de la parábola del buen samaritano. Que se apiodeó de un viajero desconocido al que había... Al que habían desnudado y golpeado. Al este... Voy a asociarlo con Christiansen. Ah, venga. No, con Christiansen no. Con... Ya lo asocié. Ortimer Illsworth. Es que no recuerdo los números. A ver, ahora sí. Eh... Illsworth... Con... El buen samaritano. Mesías Illsworth es el buen samaritano. ¿Por qué serían como esta obra concreta? Porque... Nuestra pasión por las obras benéficas. Así es. Aunque no debería sorprenderme. ¿Alguien más? No. Nadie más. Por ahora nadie más. Vale, tengo dos. Deberíamos ir cuadro por cuadro porque es que si no... El otro cuadro puede ser la de la abeja. Abejita obrera. A ver qué dice de este cuadro. Ajá. Un pequeño insecto muy ocupado que lucha por el bien de la colmena. Vale, este podría ser... El obispo. Vale. Quizá debería dejar que el obispo se lo... Se le pase lo que sea que le moleste tanto. Vale. Creo que no puedo hablar con la gente. Juana de Arco. Creo que Juana de Arco... Lo tenía todo en contra, pero vio un ejército predominantemente masculino de su país. Yo creo... Que Juana de Arco va a ser... Eh... Warbeck. O Warbeck. Creo que se llama Warbeck. ¿Alguien más? Eh... A ver... Estás... Warbeck. Voy a asociar con Juana de Arco. A no ser Warbeck es Juana de Arco. ¿Por qué podrían ser como esta particular pieza? ¿Y por qué? A ver... ¿Por qué? Porque lleva las de perder. Conservadora. Su puesto incluye la gestión de los asuntos diarios del museo, además de estar implicado en la restauración de muchas obras. No. Lleva las de perder. Se enfrenta a una junta de patronos dominada por hombres. Va a ser eso. Pero parece una persona válida para su puesto. Así es. Aunque no debería sorprenderme. ¿Alguien más? Vale. ¿Qué me queda? Uno, dos, tres, cuatro. Estos dos cuadros, nada. Este ya está. El de Narciso ya está. No hay tantos cuadros como gente. ¿Dónde están los demás cuadros? No hay tantos cuadros como gente. Me falta la abeja obrera. La abeja obrera. ¿Quién puede ser? Podría ser Flores Que Trabaja como reportera Podría ser Este trabaja en un banco No creo que tenga que ver con Con una abeja Pero el obispo católico Su dedicación a la iglesia y a Dios Resultan evidentes Es un recto pastor para su rebaño Podría ser este Voy a probar con el A ver Hay como se llama Voy a probar Con Horas Mundio Que es el obispo Voy a probar este con la Con la abeja Y si no Es la periodista El obispo con la oveja obrera No Entonces puedo probar con la periodista Me faltan cuadros Me faltan tres cuadros No sé dónde están Vale, voy a probar La abeja Con Farquhar Es la periodista Vale, ¿por qué sería? ¿Por qué crees que es ella? ¿Por qué crees que es ella? Huérfana Reportera Tras leer su artículo más reciente Me impresionaron sus observaciones Sobre el mundo artístico Y la situación actual Se han robado la pitillera No creo que se tenga nada que ver Cuando hace el Farquhar Se apresuró a mencionar a su madre Pero habló de ella en pasado Pues ¿O falta algo aquí? ¿O es porque es reportera? Voy a probar que es reportera No Sabemos que es ella Pero no sé por qué Es huérfana Tampoco Creo que va a ser algo que me falta Por descubrir Ya las voy a probar todas Pero creo que es la que me falta Por descubrir No, ves Es la que me falta Pero me faltan cuadros Ahí no puedo pasar ¿Los cuadros estarán arriba? No Tampoco ¿Dónde están los cuadros que me faltan? No se puede entrar Tampoco Tampoco El cuadro de Narciso Ya está No puedo ir ahí La verdad es que si van a ser estos dos cuadros y no me dejan entrar No los puedo mirar Van a ser estos dos cuadros Ya verás Pero Si no me dejan entrar No puedo No puedo Vale Vale Me va a decir que no puedo hablar con ella Pero no debería interrumpir la conversación No quiero interrumpir a nadie Dice Admira los cuadros Pero no me deja Pero no me deja No me deja No puedo hablar con ellos ¿Cómo puedo descubrir lo que me falta? Un modelo mecánico de nuestro sistema solar Con todos los planetas girando en torno al sol en el centro Parece que puedo acceder a más cuadros en la esquina noroeste de la sala A la izquierda de la escalera, si no me equivoco Ahora sí Estás diciendo que para poder... Ahora sí Esto no tiene sentido O sea Para poder ver estos dos cuadros Tengo que ir al centro de la sala Y mirar el planetario ese que está ahí No tiene ningún sentido esto Día del juicio final Una representación bastante propia del Antiguo Testamento del día del juicio final Vale, este sí que podría ser el obispo Una yegua salvaje sujetada por un soldado británico Es un placer volver a verla, Mademoiselle Esperaba con ganas que nuestros caminos volviesen a cruzarse Gracias de nuevo por su ayuda Debo confesar que casi me atormenta no haber podido desvelar la identidad del ladrón Lo único que importa es que mi pitillera apareció Y me disculpa, ahora tengo que retomar esto Este artículo no se va a escribir solo Me quejo, pero es mi pasión Mi obsesión, se podría decir ¿Cómo se atreve? Quizá eso sea algo que se dice en su tierra Pero aquí no hablamos así Y menos a mí Él le habrá dicho ¡Qué desperdicio de champán! Yo creía que este era un evento civilizado ¿Encuentra bien, Mademoiselle? ¿Encuentra bien, Mademoiselle? Espero que no se haya derramado champán sobre su vestido No se preocupe por mí Aquí el que necesita una limpieza es ese individuo De traje y también de lengua, por lo que he oído No deje que esto le estropee el día No tengo intención de permitir nada semejante De hecho, nosotras tenemos asuntos que tratar Podemos acordar un momento que nos vaya bien a los dos Monsieur Christiansen y Madame Allen han vuelto El artículo de Mademoiselle Farquhar va a tratar sobre usted La señorita Cortsmith es la próxima gran estrella Y ha tenido la amabilidad de ofrecerme una entrevista en exclusiva Madame Allen se ha marchado por la salida Pero Monsieur Christiansen no la ha acompañado No deje que interrumpa su trabajo Bueno, detective, ha tenido tiempo más que suficiente ¿Cómo le ha ido? Para descubrir la verdad hay que proceder siguiendo los métodos correctos Y sin apresurarse Vale, me faltan cuatro Yo creo que el obispo Lo voy a asociar al cuadro de... Bueno, ya tengo todos los cuadros Pero el cuadro del día del juicio final Vale, ¿por qué? ¿Por qué? Porque juzga a la gente severamente ¡Eso es correcto! Aunque no me debería ser sorprendido ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vale, no sé ¿Cord Smith? La yegua No ¿Quién puede ser la yegua salvaje? Betty Betty sí, la actriz Que es la que acaba de irse Ella es la yegua salvaje La que se enfadó ¿Por qué? ¿Por qué? Contiene su personalidad para la sociedad británica Ha tenido que contener relativamente su personalidad bulliciosa y llamativa Para no ofender al público británico y sus convenciones sociales Si iba a ser eso Alguien más ¿Alguien más? ¿Qué me falta? Farquhar y Cordsmith Farquhar Ah, el planetario Cuenta como una de la De los cuadros Planetario mecánico Una exposición digna de Da Vinci Un planetario que muestra Cómo los planetas de nuestro sistema solar Orbitan El Sol Sobra uno, ¿no? Sobra una persona No El planetario es Cordsmith ¿Por qué? Seguramente dirá algo así como Como antes dijo Que la gente quería Que la mirasen O sea, ella es como si fuera el Sol Y todos los planetas alrededor Va a ser eso Centro de atención Es esto Da la sensación de que a Manuel Cordsmith Le gusta ser el centro de atención Exacto Pues solo falta una Y no hay más cuadros Así que tengo que repetir un cuadro Que ya he usado con otra persona ¿Qué le puedo decir A esta? ¿Se le puede decir Juana de Arco A lo mejor? No Pues no sé cuál No sé ¿A qué le puedo ¿Qué le puedo asociar a esta mujer? Abejita obrera Sí Es abejita obrera ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, es verdad Que esto ya lo había puesto Es verdad Lo usé antes Pero me faltaba uno aquí ¿Cuál era? Trabajadora Es obvio Que se toma su trabajo Muy en serio Apenas se permitió Disfrutar de la gala Antes de centrarse en su trabajo Vale, es esto Esta era la que me faltaba No me acordaba de eso No me acordaba De que había dejado A ellas sin seleccionar Las tiene todos Bien hecho Debería haber sabido Que no sería un reto para usted Me he enfrentado a retos Mucho más exigentes Pero pocos están a menos Y ya está alguien gritando Oiga, ¿se encuentra bien? Creo que le pasa algo Creo que está sufriendo Un ataque al corazón Parece que se ha estabilizado Será mejor llevarlo al hospital No hay necesidad Ya me siento mucho mejor ¿Sería mejor telefonear A un médico de verdad? Monsieur Demir Fue médico en la guerra ¿Qué mayor acreditación Podría necesitar? ¿Médico en la guerra? ¿De verdad? Yo En la guerra Un médico Ve a la gente En condiciones mucho peores Y sin tener El lujo De un hospital de verdad Yo pretendía ofenderlo Lo siento Aunque tengan Que sacarme de aquí A rastra La presentación Debe seguir No dejaré Que este viejo insensato Le estropee La velada A todo el mundo Usted nunca cede Monsieur Ellsworth Me gustaría decir unas palabras Qué sorpresa El obispo este Se mete con todo el mundo Se queja de todo el mundo Gracias a todos por venir Aquí en la Roya Derkwald Gallery Estamos orgullosos De presentar Unas obras espléndidas De artistas Realmente fantásticos Y tras muchas negociaciones Y súplicas Hemos conseguido Hacernos con una pieza Fabulosa Y de lo más singular Ante todos ustedes Revelaré La atracción principal De hoy La Magdalena Penitente Y ya verás Como al abrir la puerta Alguien la ha robado Ya no está El cuadro no está Es un auténtico hito Tanto para el museo Como para mí Personalmente Y ahora Sin más dilación Y el cuadro no está Ya verás Hielos ¿Me estoy perdiendo algo? Las cosas se han puesto interesantes Estaba Debería estar ¿Esto es alguna clase de broma, Evelyn? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Yo Yo Oh, confío A ti, amor Ahora sí que la ha hecho buena, muchacha Ella no ha hecho nada No es culpa suya Por el amor de Dios Alguien tendrá la culpa Estoy seguro de que Mademoiselle Warbeck Está tan sorprendida Como todos nosotros Alguien tendrá Uf, rápido Permanezcan todos Donde están Y no toquen nada Monsieur Hastings Usted me vio cerrar Con llave la puerta De la sala de restauración Por supuesto Yo estaba a su lado Me voy a meter en un buen lío por esto Usted no es responsable De la desaparición del cuadro Entonces ¿Quién lo es? No permita que ningún invitado Se marche de la sala principal ¿Y qué pienso hacer? Lo que corresponde Mi trabajo Lo que corresponde a la sala de 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 la sala de